Es una cuestión institucional muy grave, que afecta a lo profundo de la sociedad, a la organización social toda, porque se afecta a disposiciones de regambre constitucional, como la libertad de expresión, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y atenta contra las libertades políticas, fundamentalmente. Es decir, aquellos que tienen una opinión distinta de la oficial, distinta de la del gobierno, y ven sus derechos coartados por distintas presiones, ¿cierto? Con aristas más graves que, para mí, no se ha resaltado como son de ser cierto, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de que esta hipótesis sea cierta, de utilizar la justicia, porque escuché la denuncia que hizo un sector político local, ¿no es cierto? Y iba dirigida o direccionada a, entiendo yo, de que se está utilizando la justicia o parte del Poder Judicial como una herramienta política de presión. Entonces, eso realmente me alerta y me preocupa como genio, ¿no es cierto? Porque esta institución no puede ser avasallada porque es, tal vez, la más importante del sistema democrático. Entonces, esta idea es la que a mí realmente me espanta. Me espanta no solamente por el hecho puntual que afecte hoy a determinadas personas, sino que se puede convertir en un antecedente grave porque esto puede resultar en un boomerang. Es decir, los que hoy están utilizando esta metodología el día de mañana pueden ser las víctimas de la misma metodología y aún empeoradas, ¿no es cierto? Lo que hace que, en realidad, lo grave sea el antecedente que se utilice al Poder Judicial o a los auxiliares de la justicia como la Policía de la Provincia para generar cuestiones netamente políticas. Tal cual, doctor. Que deberían dilucidarse en una tribuna política. Acá, yo tengo dos consultas para hacer en este punto. Primero, remarcar que esto, si realmente se está haciendo, y hablo del espionaje, es considerado un delito contra la seguridad de la Nación con su tipificación y sus penas correspondientes. Y, por otro lado, si esto se lleva a cabo con todas las instituciones públicas que pagamos todos, no sé si me entiende, se distrae a lo mejor para, digamos, las obligaciones para las que fueron creadas estas instituciones. En el caso de policía, por ejemplo, distraemos personal de seguridad para hacer otro tipo de actividades y no para brindar seguridad y cuidar al ciudadano, por ejemplo. Sí, 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 debemos tomar conciencia de que esta denuncia tiene una gravedad institucional muy grande. Muy grande porque es una acusación directa del manipuleo, el manejo de las instituciones públicas en beneficio de una gestión de gobierno. Bueno, por eso, honestamente, me costó creer que exista la posibilidad siquiera de que haya una maniobra de esta naturaleza, ¿no? Como ciudadano, le vuelvo a repetir, porque vivimos en una provincia tranquila y estas cuestiones uno a veces observa en la prensa internacional, lo que pasa en Rusia, por ejemplo, que trata de acallar a la contra, envenenando a los candidatos del partido rival, o en Buenos Aires, que también sucede lo mismo, diversas acusaciones cruzadas entre el Poder Judicial que está con una fuerza o con la otra. Entonces, son cuestiones que realmente me lamentan que haya llegado a nuestra provincia, ¿no? Debe ser cierta, reitero nuevamente. Claro. Ahora, Luis, las personas que se sienten amenazadas, los que dieron la conferencia ayer, hablaban de un habeas corpus que van a presentar, me imagino que en la jornada de hoy. ¿Este habeas corpus se presenta ante la justicia provincial o el fuero federal? Este recurso se presenta en la justicia local, ¿no es cierto? Se presenta en la justicia local, salvo que existan cuestiones que afectan intereses de la agambre constitucional en relación a nuestra constitución nacional, en cuyo caso, entiendo yo, le quedaría habilitada la vía para hacerlo en el fuero federal. Más si necesita una cuestión como la denuncia contra el propio Poder Judicial local. No queda otra que acudir a la Nación, ¿no? Desde el punto de vista práctico, obviamente. Claro. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Judith Girón lo saluda. Justo eso le iba a preguntar. Como esta denuncia apunta directamente a la principal figura del gobernador y en la denuncia quienes se manifestaron, estar siendo espiados, llevan esa denuncia dentro del ámbito de la justicia local, ellos entienden que se trata hoy de una justicia cooptada por el poder político actual, ¿no? Entonces uno se pone a pensar si va a tener fruto, resultado o no esa denuncia. Claro. Es una cuestión obvia, por eso aclaraba que desde el punto de vista práctico, entiendo yo que correspondería hacer en la justicia federal que justamente por una cuestión de garantías... O sea que se debe hacer en ambas. ...el proceso y el juicio. Se debería hacer en ambos ámbitos a los fines prácticos, ¿no es cierto? Bien. Y hay que tener en cuenta también que acá la fuerza afectada o las personas que son afectadas por esta actitud o por este hecho pertenecen a una fuerza de vigencia nacional. Claro. O sea que se trata de un movimiento que está en toda la República Argentina, no solamente en la provincia de Jujuy. Desde ese punto de vista se puede entender también que es competente el jugador federal. Doctor, ¿y qué se puede interpretar? ¿Por qué se lleva adelante un espionaje, digamos? ¿Cuál es la intención? Porque uno por ahí dice, a ver, si en realidad están investigando un delito, a ver, hay tantos delitos en la provincia que necesitan resolución y uno no toma cuenta, ¿no?, de que realmente se esté trabajando con esa fuerza, con ese mismo ímpetu. ¿En qué puede, obviamente, insisto como usted, de ser cierto, todo este hecho que han denunciado ayer públicamente referentes políticos de la oposición, ¿qué se puede, digamos, o qué se estaría, y cuál sería la intención detrás de esto? ¿Un carpetazo, causas, teniendo en cuenta antecedentes, ¿no?, de espionajes? Sí, como le decía anteriormente, aparentemente responde a una moda, por decirlo de alguna manera, que se ha implementado en otros niveles, como a nivel nacional. Hay fiscales que constantemente se pronuncian en causa contra un político determinado y inmediatamente se los acusa de pertenecer o ser militante de ese partido o de esa fuerza política, y a veces ocurre lo contrario, es decir, cuando se presenta otra denuncia en contra de otro sector político o de otro personaje político, inmediatamente se lo interpreta como que está a cargo de un militante de la misma fuerza. Claro, doctor. Aparentemente esta moda, entre comillas, ha llegado también acá en nuestra provincia. Claro. Por eso le digo, acá lo grave es realmente que se tome a la justicia como una herramienta política, como una cuestión de poca importancia cuando se trata de la afección al organismo más importante que tenemos en la provincia. Tal cual. Doctor, ¿qué signos diferencian una acción de una investigación ordinaria y qué podríamos considerar que son parte de un espionaje? Sí, una acción es obviamente producto de una denuncia, es decir, de la promoción de una acción, en este caso penal, por parte de aquella persona que se ha visto afectada por un hecho o por una conducta delictiva. O sea, para que a la gente le quede claro, digamos, cuando hay la comisión de un hecho o de un delito, alguien va y denuncia y en función de eso surge la investigación. Cuando sería espionaje es de manera, digamos, sorpresiva o como fuera eventual, comienzan a investigar a personas. Exacto, comienzan a investigar a personas desde el punto, o por órdenes internas, es decir, no hay un denunciante de un hecho concreto o eventualmente se puede plantear la cuestión de que existe una denuncia concreta contra alguna de las personas políticas, direccionadas obviamente, ¿no es cierto? El espionaje, el espionaje propiamente dicho, surge de una cuestión de la fuerza interna, es decir, estamos hablando de una fuerza de gobierno, estamos hablando de un ente público que debido a instrucciones o sospechas, se las intruye para que realicen una investigación o una averiguación de antecedentes con el fin de obtener un resultado, cuál es la investigación o el estudio de una comisión delictiva, de un delito concretamente. En cambio, la acción es iniciada por un denunciante y por un hecho concreto que se presenta ante la justicia. Luis, ¿por qué el Estado Nacional, la política en su momento, decidió avanzar en esta decisión de impedir que las fuerzas de seguridad hagan espionaje interno? ¿Cuál fue el espíritu de esa decisión? El espíritu de esa decisión fue justamente la afección de los derechos de la agambre constitucional. y la preservación institucional de uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante, que es justamente que se tiene que mantener ecuánime, intachable y que se tiene que mantener inalterado, que es la justicia. La justicia es el bien máximo protegido en una sociedad y entonces de allí la importancia de preservar ese poder. Yo recuerdo en su momento cuando... Gracias. Gracias. Gracias.